¿El proceso para perder peso funciona igual en todas las personas? La respuesta es no, pero qué difícil es no compararnos con los demás. Por ejemplo, si tú y tu pareja estáis haciendo una dieta a la vez, coméis lo mismo en casa y ves que él está perdiendo más peso que tú. La realidad es que tu proceso va a depender también de tu cuerpo. Puede ser que una persona tenga más retención de líquido, otra persona tenga más porcentaje de grasa y por lo tanto, aunque hagan un plan similar, su manera de bajar peso y su composición corporal va a ser muy diferente y va a cambiar. Y es que en realidad vamos a bajar peso de donde más nos sobra. Es decir, si tú tiendes a acumular la grasa en la barriga y otra persona acumula más la grasa en los muslos, haciendo un plan alimentario similar, tú vas a bajar más barriga y la otra persona va a bajar más culo, porque vuestros cuerpos son diferentes. No se trata de hacer comparativas, de hacer carreras, sino de encontrar el plan que mejor se adecua a tus necesidades y aceptar que tu ritmo de pérdida de peso va a ser diferente que el de otras personas, así como el resultado que vas a obtener.